Capítulo 60 Achicoria Suned with Bell Sichorreum Intibus La achicoria es caliente y húmeda, su naturaleza tiende a lo bello, nace de la tierra, la gente odia a quien la lleva consigo, como quien intenta estar sobre los demás. Pero a quien le duela su pecho hasta el punto de tener la voz ronca, tome la achicoria y un peso igual de bardana común y cuésalas en vino puro. Después, fíltrelo con un paño y por la noche, cuando haya comido, bébalo frecuentemente. Su pecho y voz se sentirán mejor. Quien no dijera correctamente, tome cantidades iguales de achicoria y bardana, sécalas al sol o en un ladrillo caliente. Después de reducirlas a polvo, agregue sal, un tercio de los otros ingredientes. Entonces, con esto y miel, haga hidromiel. Bébalo frecuentemente por la noche, cuando haya comido. Tendrá la digestión en el momento apropiado. De esta manera, la hierba es útil para la medicina, a menos que Dios lo prohíba. Capítulo 61 Lúpulo Opo humulus lúpulus El lúpulo es caliente y seco, y contiene un poco de humedad. No es de mucha utilidad para el hombre, porque aumenta su melancolía, entristece la mente y agrava sus entrañas. No obstante, su amargor inhibe alguna corrupción en las bebidas a las cuales se agrega, haciéndolas durar más tiempo. Capítulo 62 Lirio El lirio es extremadamente caliente. Si alguien tiene congestión en su vaso o estómago, visceras débiles o dificultad en poder respirar hacia adentro o hacia afuera, como si hubiera sido golpeado en el pecho, aunque él no tenga dolor en sus pulmones, Tome el lirio y cuézalo con un poco de cerveza y un poco de miel. Después, fíltrelo con un paño y bébalo con frecuencia, tanto en ayunas como después de la comida y cuando se acueste. Le da ligereza y eructos beneficiosos, de modo que las enfermedades usodichas se mejorarán. Si tiene los humores débiles para que la flema se levante, debe cocer lirio en vino puro. Entonces ponga un pellizco de polio en un poco el vinagre y dele un hervor con el lirio y el vino. Fíltrelo con un paño. Póngalo en un recipiente y cúbralo mientras se enfríe. Póngalo frecuentemente por la noche y cuando coma. Se disipará la humedad excesiva, purgará los humores y disminuirá la flema, como si estuviera limpiando una herida. Capítulo 63 Salvia Selva Salvia Oficinales La salvia es de naturaleza caliente y seca y crece más del calor del sol que de la humedad de la tierra. Es útil contra los humores enfermos porque es seca. Es buena para comer, cruda o cocinada. Para los que sufren de humores nocivos porque los detienen. Tome la salvia y pulverícela. Coma este polvo con pan y disminuirá la superfluidad de humores perjudiciales. También, quien esté sufriendo el dolor de alguna cosa fétida, ponga salvia en sus orificios nasales y lo beneficiará. Cualquier persona que tenga un exceso de flema o quien tenga un aliento fétido, cueza salvia en vino. Fíltrala con un paño y beba la menuda. Los humores malos y flema disminuirán. Si alguien tiene estas enfermedades y está un poco virgil, chet, está atormentado por la parálisis, cueza la salvia en el agua y beba este líquido. Su calor, dulcificado gracias al agua, detiene la parálisis, pero si se la cuece con vino, éste rebasaría los humores que provocan la parálisis. A quien le dé repugnancia a comer, tome salvia, un poco menos de perifollo, y un poco de ajo, y machaque todo junto con vinagre, haciendo un condimiento. Moje con ello las comidas que desee comer y tendrá apetito. Cuando la comida contiene un jugo tibio y produce olor de cabeza, tome pesos iguales de salvia, orégano e hinojo, y más, más rubio que todo lo demás. Macháquelos y agregue cantidad suficiente de mantequilla o manteca de cerdo, si no tiene mantequilla. Hagan un cuento con todas estas cosas y frotenla en la cabeza, mejorará. Si los malos vapores van del estómago al bajo vientre y causan dolor, tome salvia y cinco veces más de brionia negra que de salvia, y diez veces más de ruda que de salvia. Cueza estas hierbas con agua en una olla nueva, hasta que llegue la primera ebullición completa. Entonces con el agua escorrida, ponga las hierbas cocidas, todas calientes encima del lugar donde está lastimando, y ate un paño encima de esto. Si alguien no puede retener su orina debido a la frialdad de su estómago, cueza salvia en agua y filtrela con un paño. Si la bebe caliente a menudo, se curará. Pero si los humores malos y espesos y los humores venenosos ahondan en alguien y le hacen escupir y ha perdido sangre durante algún tiempo, no debe usar ninguna medicina, a fin de que la sangre, asustada por la medicina, no se irrite internamente y salga fuera más de lo usual. Pero en cuanto al flujo de sangre separe, cueza salvia en vino suave y dulce, mezclado con un poco de agua. Agregue también un poco de aceite de oliva mantequilla, y cuando se cueza, filtrelo con un paño. Debe verlo con moderación, cuando haya comido, pero no en ayunas, y se consolidará y se curará internamente.